¿Cómo saber que me están haciendo brujería? ¿Cómo saber que me están tirando brujería? Mira, en estos días alguien me hizo una pregunta y me dice Apóstol, encontré unos gusanos en la puerta principal de mi casa Encontré unos gusanos, ¿qué significa eso? Otra persona me escribe y me dice En la esquina de mi alcoba encontré un bulto de hormigas Un bulto de hormigas Otra persona me dice Hay muchos murciélagos metidos en mi casa, en mi cuarto hay murciélagos Otra persona me dice Hay un olor extraño dentro de mi casa Un olor, hago aseo, limpio, barro, trapeo Hago limpieza en todas las cosas y el olor no se va Siento en mi casa Siento en mi casa Que algo podrido Como si hubiese carne podrida En el ambiente de mi casa Mire, hay muchas señales Muchas señales De que te están atacando con brujería ¿Cómo saber eso? Estas cosas que acabo de mencionar Son señales De que alguien te tira brujería ¿Por qué? Porque son cosas que no tienen Causa No tienen razón de que estén allí Me explico Tú dices Hago aseo en mi casa Limpio mi casa Yo barro Yo trapeo Parece que hay algo podrido Pero no hay nada podrido Como no encuentras La causa Como que no encuentras La razón por la cual Ese olor está en la casa O esos gusanos No hay basura podrida No hay nada podrido Significa Que están tirándote brujería Y debes tener mucho cuidado Con estas cosas Porque todas estas cosas Son señales De que alguien te quiere Hacer maldad Alguien te quiere hacer daño Yo hoy te voy a enseñar Cómo destruir Cómo destruir y acabar Con esa brujería Que te están haciendo Santo es el Señor Pero Tienes que saber Tienes que discernir De que Esto que está pasando Esto por ejemplo Se te pierde el dinero Como que Tú dices Llevo tiempo Tratando de conseguir Un empleo No me sale Mi negocio Se estancó Todas estas Son señales De que algo Oscuro Están Tratando de hacerte Hay alguna maldad Hay alguna Brujería Que te están Trabajando Algún altar Pero Hoy te voy a enseñar A cómo destruir Todo eso En el nombre Poderoso De Jesucristo Lo primero que tienes Que saber es Lo que dice Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 11 Segunda de Corintios 2 11 Dice Para que Satanás No gane Ventaja Alguna Sobre nosotros Pues no Ignoramos Sus maquinaciones Para que Satanás Me gusta esta palabra Para que Satanás No gane Ventaja Alguna Mira ¿Por qué De pronto Esto te ha Afectado? Simplemente Porque tú Le diste Ventaja O sea Tú ignoraste Que esas Cosas que te Estaban pasando Podría ser Algo que te Estaban lanzando De pronto No le diste Esa importancia Y ahí está El problema Hay gente Que dice Ah no le des Importancia a eso Ah ignora Eso No puedes Ignorarlo ¿Por qué? Porque eso Sigue operando Y eso te sigue Te sigue haciendo Daño Mira La razón Por la que Estás así Ahora Mire Son cantidades De mensajes De personas Que me llaman Que dicen Tengo un año Dos años Cinco años Veinte años Batallando con esto ¿Sabes cuál fue el problema tuyo? Que ignoraste Las maquinaciones del diablo No le diste la importancia A esto Y como no le diste la importancia A esto Esto es como un cáncer Cuando hace metástasis El cáncer Cuando no se descubre A tiempo Ese cáncer Empieza a afectar A otros órganos O sea Se riega Se riega En otras partes Del cuerpo Es importante Lo que dice El apóstol Pablo Para que Satanás No gane Ventaja ¿Por qué Satanás Gana ventaja En algunos? Porque Ignoran Sus maquinaciones Por eso Pablo lo dice Para que Satanás No gane Ventaja Alguna O sea No le demos Ninguna posibilidad Para que Satanás No gane Ventaja Alguna Sobre nosotros Sobre O sea Se nos monta encima Sobre nosotros Pues no Ignoramos Sus maquinaciones Por ejemplo Si te están haciendo algo Y tú estás sintiendo Algo extraño Mira ¿Cómo saber Que alguien Te está haciendo brujería? ¿Cómo saberlo? Eso se siente Eso se siente Ahora mismo Yo quiero orar Para que el Espíritu Santo Te dé El don de discernimiento Este don es para Toda la iglesia Esto no es para algunos Para toda la iglesia Para todo aquel Que abra su corazón A Jesucristo Padre Ahora mismo Yo te pido Espíritu Santo Que Impartas El don de discernimiento Sobre todas Estas personas Que están aquí Recibiendo Esta enseñanza Que el don De discernimiento Venga sobre ti Y se active En el nombre De Jesús Y puedas ver Puedas entender Percibir Las obras Que el enemigo Quiere lanzarte Las brujerías Que te quieren tirar Y las puedas Destruir Para que no camines Más en ignorancia Espiritual Ahora mismo Recibe El don Del Espíritu Santo El don De discernimiento Que el Espíritu De Dios Te da En este instante Recíbelo En el nombre De Jesús El Espíritu Santo Viene sobre ti Te da discernimiento Para que desde ya Desde este mismo momento Empieces a entender Empieces a ver Empieces a discernir Lo que está ocurriendo En tu casa En tu vida En tu negocio Lo que se mueve A tu alrededor Mira ya hay gente Que lo está recibiendo Y están Están ya Entendiendo Lo que está pasando En el mundo espiritual Ahora mismo Se te abren Los ojos espirituales Se te activan Los sentidos Espirituales Para que comprendas Y entiendas Como el mundo espiritual Se mueve Y puedas hacer Guerra espiritual Y destruir Las obras del diablo Ya no caminas En ignorancia espiritual Porque el don Del Espíritu Santo El don De discernimiento Está en ti Ahora En el nombre De Jesucristo Recíbelo Recíbelo Ahora Vamos Recibe el don De discernimiento Es tuyo Él te lo entrega Díselo Espíritu Santo Entrégame Dame el don De discernimiento Espíritu Santo Espíritu Santo Depósitalo En mí En el nombre De Jesús Para poder entender Para poder comprender Cómo se mueve Lo espiritual A mí A mi favor Y en mi contra En el nombre De Jesús Gracias Espíritu Santo Amén Y amén Mira Para qué es el don Para qué oré Por esto ahora Para que tú Ahora mismo Ahora mismo Ya Ahora mismo Puedas discernir Cómo está Tú Alrededor Si hay alguna Operatividad De brujería Si te están lanzando Algo Eso se siente Yo te dije Ahora Que eso se siente Apóstol Cómo saber Que me están Haciendo brujería Tú lo sientes ¿Por qué? Porque en ti En ti Se activa Algo Que se llama Discernimiento Y tú entiendes De que lo que está sucediendo No es normal Cuando la gente No tiene el don De discernimiento Ignora Las maquinaciones Del diablo Como dice El apóstol Pablo En Segunda de Corintios Dos once Pues no ignoramos Sus maquinaciones La gente Que No tiene el don De discernimiento Ignora esto Lo pasa por alto Y entonces Como dice el texto Le da ventaja Al diablo Pero Ahora Tú puedes sentir De que No es normal Esos gusanos Tú dices Eso no es normal Entonces Tú empiezas A reprender eso Tú ves las hormigas El montón de hormigas La tierra De hormigas Tú dices Eso no es normal Los murciélagos Tú dices Eso no es normal El mal olor Tú disiernes Eso no es normal O sea Tus sentidos espirituales Se activan Para poder entender El mundo espiritual Y atacarlo Y reprenderlo En el nombre de Jesús Entonces Estas son manifestaciones De brujería Manifestaciones Por ejemplo Hay personas Que tienen Brotes Ahí Hay salpullidos Extraños En su cuerpo En su piel Y eso provoca Una rasquiña Así decimos En Colombia Ganas de rascarse Rascarse Hasta herirse Se rompen la piel Son ataques De brujería Contra tu cuerpo Ataques De brujería Contra tu cuerpo Ahora Usted me dirá Apóstol Y como yo Entonces Contrarresto Esto Como destruyo Esto Como destruyo Un trabajo De brujería Que han sido Lanzado Contra mí Como lo destruyo Ok Lo primero Que debes hacer Es Pedir el don De discernimiento Es lo primero Que vas a hacer Decirle Como yo Oré ahorita Al Espíritu Santo Espíritu de Dios Dame el don De discernimiento Para qué Para poder Identificar Qué tipo De brujería Te están lanzando Qué tipo De brujería Por ejemplo Hay brujería Hacia el cuerpo Así que Es lanzada Hacia el cuerpo Esta brujería Lo que busca Es causar Brotes de piel Para causar Por ejemplo Hay personas Que le salen Granos Granos De una manera Extraña En el cuerpo Granos Granos En la cara En la cabeza En el cuerpo En los pies Salen granos De manera Extraña Con pus Ellos atacan Ese es un tipo De brujería Tú tienes que discernir El tipo De brujería Que te están lanzando Si es contra Tu cuerpo Entonces Si es contra Tu cuerpo Se van a manifestar Estas señales Rasquiña Brotes de piel Granos Espolones En los pies Dolores De cabeza Van a atacar Tus extremidades Van a atacar Tus cuerdas Vocales Van a tratar De tapar Tus oídos Van a tratar De causarte Migraña Todos estos Son ataques De brujería El cáncer Es un ataque De brujería La hepatitis Es un ataque De brujería La epilepsia Es un ataque De brujería La trombosis Es un ataque De brujería Muchas veces La fiebre alta La temperatura Que tú dices Tiene mucha fiebre Es un ataque De brujería Y mire Es una cosa Impresionante Ese es un nivel De brujería Hay que destruirlo Hay que tomar La palabra Que está En el libro De Isaías Capítulo 53 Que dice Por las llagas De Cristo Yo he sido curado En el nombre De Jesús Entonces Discernimiento Para que Para discernir Qué tipo De brujería Están lanzándote Si es contra Tu negocio Por ejemplo Están causando ruina Se te pierde El dinero Ya no llegan Los clientes El negocio Tú entras A tu negocio Ahora Dile al Espíritu Santo Necesito el don De discernimiento Ve a tu negocio Párate Afuera Párate Desde afuera Y el Espíritu Santo A través Del don De discernimiento Te va a mostrar Sombras Dentro de tu negocio Malos olores Te va a hacer Percibir Te va a mostrar Oscuridad En tu negocio Si te están tirando Brujería Muchas veces Vas a encontrar Polvos blancos Polvos Polvos blancos En la puerta De tu negocio O en la puerta De tu casa Ese es un nivel De brujería Atacar tus finanzas Atacar tu dinero Atacar Tus bendiciones Entonces Discernimiento Para discernir Qué es lo que Están tirándome Si es en mi negocio El nivel De brujería En las finanzas Para atar Para destruir Tu vida financiera O tu hogar Tu matrimonio Por ejemplo Tú encuentras Por ejemplo Gusanos En la puerta De la casa Eso quiere decir Que quieren destruir Tu matrimonio Por ejemplo Encuentra Por eso es muy importante Tener cuidado Cuando tú lavas Tu ropa Y la Atiendes Afuera de la casa Hay gente Que se roba Las prendas Brujos Brujas Para hacerte Brujería A quien le regalas Ropa tuya Hay personas Que le regalan La ropa A cualquiera Que pasó por allí A una persona Iba pasando por allí Con necesidad Y lo llamaste Venga Venga Quiero regalarle Esta ropita Que tengo acá Te la das Tú no sabes Quién es Tú no sabes Quién es Esa persona Hay gente Ojo aquí Que va a las casas Va a las casas A preguntar Doña No tiene por ahí Una ropita Que ya no use Que me la quiera regalar Unos zapaticos Para los niños Y a veces Uno Por Querer ser Un buen samaritano ¿Verdad? Saca Prendas Que usted ya colocó En su cuerpo Y se la da Gente extraña Usted no sabe Quién es esa gente Cuál es el propósito De ellos A veces Esta gente Se disfraza Diz que buscando Donaciones Que usted le done La ropita Que ya no usa O por ejemplo Gente Que pasa Y te dice Mire Lo que pasa Es que tengo necesidad No tiene una bolsita De arroz Una bolsita De frijoles Algo que me regale Para cocinar En mi casa A veces Esa gente Afecta Tu provisión Afecta Tu alacena Afecta Tu despensa Afecta Tu provisión La afecta La daña Porque a veces Son brujos Son brujas Que lo que quieren Es contaminarte Ese es otro nivel Bendito sea el señor Mira La salud La esquizofrenia Brujería La esquizofrenia Oiga bien esto Los que sufren De esquizofrenia La esquizofrenia Es un trabajo De brujería La esquizofrenia Está relacionada Con la brujería ¿Por qué? Porque hay Trabajo de brujería Que lo que buscan Es enloquecer A las personas Enloquecer A las personas Entonces La esquizofrenia Es un demonio Es un espíritu Que lo manejan Los brujos Lo que eso significa Es que La gente que sufre De esquizofrenia Algún brujo Satanista Santero Macumbero Persona que trabaja El vudú Debe tener Alguna prenda tuya Cabello Ropa Una foto Alguna cosa Que tú usaste Y empiezan A atacar O a veces Esa esquizofrenia Comienza Desde niño Porque a veces Los padres Llevan a sus hijos Donde el brujo Y allá llevan La prenda Y al niño Le hacen todo Y ahí está El trabajo Satánico ¿Cómo destruir eso? Número uno Ya te dije Pedir el don De discernimiento Para saber Para saber Qué nivel De brujería Están usando Lo segundo Que tienes que hacer Es Desautorizarse Lo que veas Desautorizarlo Tomar Autoridad En el nombre De Jesús Decir Como En el nombre De Jesús Yo desautorizo Todo poder Satánico Que esto tenga Si encuentras Por ejemplo Gusanos En tu casa Hormigas Murciélagos Malos olores Tú debes Hablar Que se oiga Tu voz En el nombre En el nombre De Jesús Ahora Desautorizo Toda obra Del diablo A través De los murciélagos Toda obra Del diablo A través De los gusanos Toda obra Del diablo A través De la Tierra De hormiga Desautorizo Ahora En el nombre De Jesús Todo mal Olor En mi casa Lo que esté Pasando En tu negocio En tu matrimonio En tu cuerpo Desautorizo Esas llagas Desautorizo Esos dolores Desautorizo Esa pérdida De mi oído Desautorizo Esa ceguera Desautorizo En el nombre De Jesús Que vas a hacer Número dos Tomar autoridad En el nombre De Jesús Eso lo dice Mateo Diezuno Que llamó Jesús A sus doce Discípulos Y les dio Autoridad Mira como dice Mateo Capítulo diez Versículo Número Uno Y es lo que tú Debes hacer Ahora En el nombre De Jesucristo Dice entonces Llamando a sus Doce discípulos Tú eres discípulo De Jesucristo También Les dio Autoridad Sobre qué Sobre los Espíritus Inmundos Los espíritus Inmundos Son los espíritus De brujería Para que los Echacen Fuera Ahora Ya saben Lo que deben hacer Con la autoridad Echarla Fuera Todo espíritu Inmundo Con la autoridad Echar fuera Con la autoridad Todo Todo espíritu De brujería Échalo Fuera Vamos Ahora mismo Dilo Dilo Yo tomo Yo tomo autoridad En el nombre De Jesús Repítelo Yo tomo autoridad En el nombre De Jesús Otra vez Yo tomo autoridad En el nombre De Jesucristo Y echo Fuera Todo espíritu De brujería Todo espíritu Inmundo De brujería Diga conmigo Lo echo Fuera Ahora En el nombre De Jesús Ese es lo segundo Que tienes que hacer Y lo tercero Como ya te lo enseñé Devuelve Esos Demonios De donde vinieron Neemías 4 4 Y hay un montón De textos bíblicos Que dicen Que tú puedes Devolver Lo que te hayan lanzado Que ha venido Del infierno Que ha venido De los demonios Que ha venido De la brujería No tengas temor No te dejes Confundir De gente Que dicen Que no Ay no Le desee Eso al brujo No le desee Eso a la bruja Ah no se lo desee Pero ellos si te pueden Tirar a matar Ellos te pueden Tirar a que A que te enfermes Eso no es tuyo Esa brujería No es tuya Porque tú no eres brujo Regrésale Lo que le pertenece A ellos Esa brujería Y esos demonios Son de esos brujos Así que Lo tercero Que debes hacer Es regresa Todos los demonios De donde vinieron Regrésalos Dile a ese demonio De brujería Si ya identificaste Que tipo de brujería Es Si es para afectar Tu economía Diga Todo espíritu Todo demonio Que vino a afectar Mi economía Se regresa De donde vino Se va Se va Hacia donde De donde lo lanzaron Si es contra tu hogar Y están esos gusanos Allí Están esos murciélagos Usted ese mal olor Usted tome la autoridad Y regrese eso Y diga Lo tercero es eso Ahora Todo espíritu Inmundo Que quiera Arruinar mi hogar Que quiera Dañar mi matrimonio Se regresa Al lugar De donde vino Hacia la persona Que lo lanzó Se le regresa Ahora mismo En el nombre de Jesús Tienes que regresar Todo eso Porque no es tuyo Entonces Número uno Que debes hacer Pedir discernimiento Dile al espíritu santo Dame discernimiento Para entender Qué tipo de brujería Me quieren lanzar O me están lanzando Para entender El mundo espiritual Para activar Mis sentidos espirituales Y poder saber Cómo Enfrentarme a esto El espíritu santo Te va a dar discernimiento Entonces Activar el don De discernimiento Que está en la biblia Que es para ti Que es para la iglesia Que es para los hijos de Dios Es para los que aman al Señor Es para los que tienen fe Así que Pida el don De discernimiento Espíritu santo Dame el don De discernimiento Para entender Cómo se mueve El mundo espiritual Y poder saber Qué me están queriendo hacer Qué me han hecho Qué me están lanzando Qué me están tirando Lo segundo que vas a hacer Es decirle Al Señor Jesucristo Señor Dame autoridad Tomo autoridad En el nombre de Jesús Ahora ¿En dónde está la autoridad? En el nombre de Jesús Tú debes tomar autoridad En el nombre de Jesús No en tu nombre No en el nombre de María No en el nombre de Pedro No en el nombre de Lucas No en el nombre de Pablo No en el nombre de Tomás No en el nombre de Gabriel No en el nombre de Miguel No en el nombre de José En el nombre de Jesucristo Jesús lo dijo Jesús lo dijo En mi nombre Echarán fuera demonios En mi nombre Echarán fuera demonios Y los que creen Dice la palabra Los que creen En mi nombre Los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Eso Es tomar autoridad Tomar autoridad En el nombre de Jesús Mira lo que dice la palabra Alabado sea El nombre del Señor Al respecto de tomar La autoridad Toma la autoridad Toma la autoridad Para que en el nombre de Jesús Todo esto Se pueda ir Mira lo que dice El capítulo Dieciséis Alabado sea el nombre del Señor Del evangelio de Marcos Capítulo dieciséis Versículo Número Diecisiete Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán Fuera Demonios En mi nombre La autoridad Para echar fuera demonios Entonces Lo segundo que vas a hacer tú Es decirle Señor Jesús Dame autoridad Porque creo en tu nombre Y como creo en tu nombre Tomo autoridad En el nombre de Jesús Y reprendo Hecho fuera Los demonios Los saco de mi casa Ahora Como ya tienes discernimiento Entonces tú puedes entender Qué tipo de demonios O qué tipo de brujería Te están queriendo hacer Entonces si es en el hogar Toma autoridad Para decir Todo lo que han tirado Contra mi hogar Lo he hecho fuera Lo saco de aquí En el nombre de Jesús Lo saco Te vas de aquí Ahora mismo Si es en tu negocio Si le están tirando Tus finanzas En el nombre de Jesús Reprendo todo espíritu De ruina De miseria De pobreza De escasez De mamón Porque mamón Es un demonio De deuda Espíritu de mamón Te vas en el nombre De Jesucristo Por el poder Del nombre de Jesús Y lo tercero Que vas a hacer Es regresar Todo eso Porque no lo puedes Dejar por ahí No Como ya tienes autoridad Entonces tienes autoridad Para regresar eso De donde vino Ya tienes autoridad Así que le puedes Ordenar a esos demonios Que se vayan Al lugar De donde vinieron Que se vayan Al lugar De donde vinieron Con esto Vas a destruir Toda brujería Que te hayan lanzado Toda brujería Que te hayan lanzado Padre Quiero orar Por todas estas personas Que hoy Reciben el don De discernimiento Dado por el Espíritu Santo Recibe El don De discernimiento Ahora mismo Para que puedas Comprender y entender Cómo se está moviendo El mundo espiritual A tu alrededor Para que puedas saber Quién te está tirando Cómo lo están haciendo De dónde viene Por qué lo están haciendo Puedas entender Cómo se mueve El mundo espiritual Y como dijo Pablo No ignores más Las maquinaciones Del enemigo Ahora Señor Yo pido Que le des autoridad A tus hijos Dale autoridad A cada uno de ellos Dios mío Padre Para que cada uno de ellos Tenga la autoridad Señor De echar fuera Todo demonio Todo espíritu Toda brujería Toda hechicería Toda maldad Toda santería Toda macumba Todo vudú En el nombre de Jesús Padre Autoridad Tú llamaste a tus discípulos Y les entregaste autoridad Y les entregaste autoridad Sobre los espíritus Inmundos Señor Dale autoridad A cada uno de ellos A tu pueblo A estos guerreros A estas guerreras En el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Porque en el nombre De Jesús Hay poder En el nombre de Jesús Hay autoridad Así que recibe autoridad En el nombre de Jesús Recibe autoridad En el nombre de Jesús Recibe autoridad En el nombre de Jesús Ahora padre Con la autoridad Que ellos tienen Regresan Regresan Todo lo que le lanzaron Se lo regresan Al que lo envió A la bruja Que le lanzó La brujería Se le regresa Su brujería Al brujo Que le lanzó Brujería Se le regresa Su brujería Toda macumba Toda santería Se le regresa Al que la lanzó En el poderoso Nombre de Jesús Vamos a decirlo ahora Yo le regreso Toda obra diabólica Al que me la lanzó Ya sé Cómo se mueve El mundo espiritual Tengo la autoridad Tengo el discernimiento Ahora con el discernimiento Y la autoridad Que tengo Regreso Se regresa Se va Se devuelve Lo que me lanzaron En el nombre de Jesús A mi hogar A mis finanzas A mis hijos A mi cuerpo A mi matrimonio A mi familia Todo lo que hayan lanzado Quien lo haya lanzado Se le regresa Lo que me lanzó Eso no es mío Se lo regreso Al que le pertenece En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesús Poderoso Es Dios Poderoso Es Dios Cómo destruir Una brujería Que te están lanzando Esos tres pasos Uno Discernimiento Dos Autoridad En el nombre De Jesús Y tres Regresa Lo que te lanzaron Amén Que Dios Te bendiga Espero que esta enseñanza Te haya activado Y como dijo el apóstol Pablo Ya no ignoramos más Las maquinaciones del enemigo Te espero en mi próxima enseñanza Soy el apóstol Pablo Martínez El Señor me rescató De las tinieblas Del satanismo Y estoy aquí enseñándote Todo esto Todas estas revelaciones Para que Ya no dejes que el enemigo Siga haciendo contigo Lo que a él le da la gana Sino que te armes En Cristo Jesús Y pelees Como un guerrero Victorioso Como una guerrera Victoriosa Que Dios te bendiga Dios te guarde Y ya sabes Seguimos guerreando Te invito A que seas parte De los miembros De mi canal Y recibas capacitación En esta escuela Despertando a los valientes Haz parte de esta escuela Despertando a los valientes Allí en la parte de abajo Encuentras El botón Que dice unirse Allí Únete Y aprovecha Todos los materiales Que estamos subiendo Allí En la pestaña Comunidad Allí puedes descargar Videos Materiales Enseñanzas Ahí va a haber Una gran cantidad De preparación Para ti Así que Ahí te puedes preparar Estaremos preparando A los guerreros Este Para que reciban Esa capacitación Como formar A estos guerreros Despertando a los valientes Dios te bendiga Dios te guarde Recuerda Estamos y seguiremos En guerra espiritual ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!